Buenos días señores Y al que no la baila, y al que no la baila, que chingue a su madre Y al que no la baila, que chingue a su madre Y al que no la baila, que chingue a su madre Y al que no la baila, que chingue a su madre Y al que no la baila, que chingue a su madre Y al que no la baila, que chingue a su madre